Junk Box Silencio en la sala, hoy como cada semana juzgaremos a John McGuilty Por favor señor juez, si tuviera un segundito para casarnos, llevamos años esperando a que acabe con McGuilty No desesperen, estamos a punto de terminar, quedan una, dos, tres, cuatro, 487 causas pendientes Señor McGuilty, se le acusa de provocar un incendio en el bosque y arrasar 50.000 hectáreas Veamos unas imágenes de los hechos que grabó una ardilla con su teléfono móvil ¿Qué tiene que decir ante esto señor McGuilty? El del vídeo no soy yo, es mi hermano gemelo señoría ¿Ah sí? ¿Y dónde se encuentra su hermano gemelo ahora? Lo maté Vaya, es una buena coartada, muy bien, que pase el testigo de la acusación La ardilla que grabó el vídeo No siento señoría, el testigo falleció anoche en extrañas circunstancias al tragarse su propio móvil y... También el móvil del señor McGuilty Ajá, se tragó el teléfono móvil de la misma persona contra la que iba a testificar Eso significa que... La vida está llena de unas casualidades realmente increíbles En fin, la defensa tiene la palabra Señoría, hay dos pruebas que demuestran la inocencia del señor McGuilty Una, esta grabación telefónica en la que mi cliente asegura que no tiene nada que ver con el incendio Hola, soy John McGuilty No Voy a quemar un bosque entero Buena prueba, sí señor Y también tenemos esta foto tomada en el momento en el que se supone que se inició el fuego Ya lo ven, a esa hora mi cliente estaba en un bar fumando un cigarrillo ¿Cómo? Señor McGuilty, lo siento muchísimo pero por primera vez tendré que condenarle 30 años de cárcel por fumar dentro de un establecimiento público Pero... Llévense a este criminal ¿Eh? Sí, perdón, no lo sé Un momento Señoría, es la madre de McGuilty Pregunta si irá a cenar a casa ¿No? ¿A cenar a su casa? Si no la conozco de nada No, usted no Pregunta si irá a su hijo el acusado El señor McGuilty Ah, pues dígale que no le espere a cenar en los próximos 30 años ¡Se levanta la sesión! ¡No! ¡No!